¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansancio, compadre! Realmente no hay chamba, no hay trabajo. Toca... Toca descansar nomás, compadre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Avante! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Ey! ¡Ey amigo, un rato! ¿Se puede saber qué se ha echado en el parque? ¡Ay, compadre! Deja de descansar, compadre. ¡Ey amigo, un rato! ¿Se puede parar, por favor? Quiero conversar con usted. ¿Usted es serenago, compadre? No soy serenago, pero da mala imagen a mi ciudad. ¿Qué se ha echado en el pasto? ¡Ah! ¡Ey amigo! ¡Ey, hey! ¡Amigo, un rato! ¿Se puede pararse, por favor? ¡Ay, Dios mío, compadre! Deja de dormir. ¡Ey amigo, por favor! Levántese. Voy a ayudarme, por favor. Encima tengo que ayudarte, ¿ya? ¡Ay! Amigo, ¿se puede saber qué haces tú durmiendo acá en plena vía, en pleno jardín? Estoy tirando mi descanso, compadre. O sea, descanso. ¿Y no puedes pagar un hospedaje, un hotel, alquilarte un cuarto, dormir ahí como la gente honrada? No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Puedes trabajar o no trabajas. Estoy muy perezoso, compadre. Pero busca un trabajo, pe. De acuerdo a tu rutina, no sé, no te entiendo. Me haces dar cólera, durmiendo aquí en el pasto. ¿Te da mala imagen? ¿Qué puede decir a los niños? Ahora, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué lloras, negrito? Estoy mal, compadre. ¿Cómo que estás mal? Estoy con gastritis. Gastritis. Hepatitis. Hepatitis. Cáncer. Cáncer. En el estómago. Ya. No te entiendo. Mira, mira, negrito. Escúchame. Cúscate un trabajo. Luego se ve que la gente duerma ahí en el pasto. Que no tenga nada. No sé. Escúchame cuando te hablo. Mira. ¿Por qué no trabajas? A ver. ¿Qué ha pasado con tu trabajo? A ver. ¿En qué trabajabas tú? Estaba chambiando en la televisión, compadre. ¿Y la plata? ¿Y la plata? Ay, compadre. No me pagaron. Los dueños me han utilizado, compadre. Madre, negro. ¿Y no quieres trabajar? Hay chamba. Yo te puedo dar trabajo. ¿Usted me va a dar chamba? Soy un gran empresario. ¿Y usted quién es, compadre? ¿Quién es? Usted no me conoce. Mírame bien. Yo soy Richard Shakiro. Gran empresario aquí en Camaná. ¿Usted es Richard Shakiro? Ajá. A través del arte he ido repartiendo mi show por todo el Perú. He juntado un dinero. He puesto una pequeña empresa. Mi combi con volantes empresarios. Aunque tú no lo creas, ¿ah? ¿Qué piensas? Que soy pobre. Mírame cómo me he visto. Zapatillas Nike. Ni que lo vea el dueño porque me las quita. Ajá. Pantalón Consu. Consu. Con su hueco de costado. Polo cansa. Polo cansa. Cansado de ponérmelo porque no tengo otro. Dios mío. Imagínate, ¿ya? Yo te voy a dar un trabajo. ¿Has trabajado con los panes? Trabajar con los panes... Comiendo, compadre. ¿Cómo que comiendo? Trabajar haciendo pan. Mira, yo te digo que tengo una pequeña panadería. Acá en Juan Pablo. He hecho una panadería bacán. Y yo quiero una persona así como tú. Pueboso, joven, musculoso. Trabajador. Para hacerlo trabajar como panadero. ¿Está bien o no? Sí. ¿Ya? Conoces los panes, ¿no? Sabes que es pan, ¿verdad? Sí, sí. Sí conozco, compadre. Mira, hay un pan solicitado. Bien solicitado. Pan solicitado. Pan solicitado. Aquí en Camaná. Aquí en la tierrita. ¿Se conoce el pan cachito? Pan cachito. Ah. Sí. Y yo quiero que tú los hagas. Quiero que tú trabajes para mí haciendo los pan cachitos. ¿Está bien o no? O sea, compadre. Yo voy a ser tu cachero. Claro. Aguanta, aguanta. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que vas a ser mi...? Tu cachero. Oye, ¿qué tienes? Oh, respetame. Uno te da trabajo. Respetame, negrito. No seas malcriado. ¿Cómo vas a hablar así? ¿Qué vulgaridad es esa? Compadre. No estás mirando a todo el mundo. No golpees. Pero que me das culera. ¿Cómo voy a hacer tú? O sea, me estás ofendiendo. Permítame explicar. A ver, explícame. Lo que pasa, que aquí hay pan bollitos. Claro. Hay también pan bolletes. Pan guagua. Pan camanejo. Pan cachito. El pan cachito. Ya pego. Pero, ¿cómo vas a decirle, pego? Yo voy a hacer eso. Eso. Usted tiene el cerebro carcomido y nada de tu ciudad, pego. Pero, está bien. Pero, ¿cómo vas a decirle? ¿Cómo vas a hacer tú eso? De hecho, ¿qué me hagas el pan cachito? Nada más. Ya pego. Eso voy a hacer, pego. Ya pego. Va a ser el que hace pan cachito. No va a ser mi cachero, pego, pego. Yo voy a hacer el cachero. El que hace pan cachito. Por eso. El que hace pan cachito. Ok. ¿Está bien o no? Ya. Vas a trabajar conmigo. Ya. Mañana temprano vienes para de frente empezar el trabajo. Dígame. ¿Y el sueldo, señor? O sea, ni siquiera trabajas y de frente vas al dinero. Al sueldo. Necesito plata. Dinero, billete. Ya. No te preocupes, señor. Yo te voy a pagar harta plata. Harto dinero. Harto dinero. Harto dinero te voy a pagar. Uy, te voy a pagar caramba que moneda extranjera. Que moneda extranjera. ¿Te gusta la moneda extranjera? Uh. Vale más que el peruano. De verdad. ¿Cuánto me va a pagar usted, señor? Una cantidad grandaza. Cantidad grandaza. Sí. Te voy a dar cero mil cerocientos cerenta y cero. Uh, harta plata moneda extranjera. ¿Y con eso voy a poder regresar a la tele? Claro. Es más, te voy a dar comida todos los días. ¿Comida? Claro. Y aquí lo voy a... ¿Te gusta el Cuy Chactao? Cuy Chactao, sí, compadre. Claro, el Cuy Chactao. Uy, en la panadería de ardos cuyes que caminan con cola tienen... Perdón, que tienen... ¿Cuál? O sea, caminan así en colita, en colita. ¿Cuál cola? En colita caminan. ¿No son ratas, no? No, no, ratas no, ratas no, no, no. Ah. Estos son decentes. Eso me hace recordar cuando comía ratas de esa abuela, de esas, señor. No, no, no. Ahí vas a comer cuy cuy, ¿ya? No, yo me encargo de volar la cola. Perdón. Este de... Hacerlo pasar en cola, pasar en cola. ¿Son cuyes o ratas? No, cuyes, sino que pasan en colita. O sea, por un tubito, en colita pasan. Con colita. Ya. Ya. Y... Te voy a dar todos los días ese plato. ¿Está bien o no? Eso voy a comer. ¿Ya? Es más. ¿Y el desayuno? También. Caramba, le voy a cafecito, si por ahí pasa un canal. ¿Cómo? No, pasa este... Un canal sea de tuberías. ¿Tuberías? Ahí, caramba, sacamos el agua. Llevo la hervidora. Tu café. Tu café. Listo. Ahí vas a comer harto pancitos. No te preocupes. Siempre hay pan que se hornea. Perdón, que se... Que se hornea. Que se hornea. Yo he escuchado que se hornea. No, no. Se hornea, se hornea. Yo voy a hornear el pan. Tú solamente te cargas de moldear. Tú eres el maestro paneero. Soy el maestro paneero. Yo ayudante. Claro. Mira, vas a trabajar 23 horas. Una hora tienes para la comida y dormir. Eso se llama explotación, compadre. ¿Por qué explotación? Explotación es en la mina. Acá no. Acá vas a trabajar bien. Es más. Te voy a dar horas extras. Horas extras. ¿Y cómo haces? Para que trabajes ahí. Y ganes harta plata. ¿Está bien o no? Mira, me ubicas en Juan Pablo. Pasaje de los Olimpos. A52. Segundo piso. Sin escalera. ¿Y por qué pregunto, compadre? Por Richard Shakira. Y ahí vas a trabajar. ¿Está bien o no? Sí, compadre. Me da la mano, Negrito. Somos comerciantes, negociantes. Y así ganamos harta plata. ¿Ya? Claro que sí. Ah, mi Negrito. Caramba. Chévere. ¿Cómo que sí? Ahora sí. Contigo voy a ganar harto dinero, Negrito. Sí, compadre. Claro. No te preocupes. Yo te voy a dar tu adelanto cada fin de mes. ¿Ya? Muy bien, Negrito. Me voy a dar panetón. Un panetón. Uy, te voy a dar panetón. Caramba, ¿eh? Con harto bromato de potasio. Perdón. Con harto, este... Caramba, con harto así para que puedas llenar el estómago. Gracias, compadre. Claro, no te preocupes. Caramba. Está muy bien. Me golpeé mucho fuego con mis pulmones, señor. Ya, listo, Negrito. Mañana te espero temprano. No me falles, Negrito. Puntual. Juan Pablo, ¿está bien o no? Listo. Chévere, Negrito. Gracias, compadre. Uy, ya conseguí un panadero para explotar. ¿Está bien o no? Ya. ¿Me avisas? Bueno, señoras y señores. Les saluda el camanejito. El negro mama, compadre. Quiero hablar un poco de mi historia el día de hoy. A través de este hermoso canal. O las cosas que suceden. Las cosas que pasan realmente. La situación crítica aquí. Ay. Son cosas para cortar. Me votaron de la televisión. Porque la gente es muy racista aquí. Por eso. Amigos que me están viendo. Hay que estudiar. Hay que estudiar para ser un profesional en la vida. Otros dicen que no hay chamba. No hay chamba. Y se quedan siendo vagos. Bien tristemente. Las otras ratas políticas van robando al pueblo. Lo mismo. La otra vez una autoridad. Una autoridad compadre. Me contrató como sicario. Si. Para quedar los trabajos sucios. O sea. Para que el uter las botas y el bigote. Eso es lo que yo quiero decir compadre. Bueno. Y aquí mi compadre. Chapo. Es mi perro. Que siempre viene y sigue. Mi mascota compadre. Hoy en día no se puede confiar en nada. Todos los amigos te traicionan. Por la espalda. Por dinero. En cambio el perrito no traiciona. Porque es el mejor amigo del hombre. Está escuchando. Y estoy contando mi historia. Gracias a este hermoso canal. Yo te voy a contar un chiste. Fácil. Lo más para inteligente. Este era el chiste. Que me sucedió. Estaba sin plata. Sin plata. Sin plata. Tú ves que aquí en la tierrita. Hay concurso de gallos. El pollón costaba. Dos mil quinientos soles. Que hice yo. No tenía gallo. Lo único que tenía en mi casa era. Un ganso. Que hice con el ganso. Lo disfracé de gallo al ganso. Bueno. Le lleve al poliseo. Compadre. Ese ganso vestido de. De gallo. Me le hice ganar. Ganó. Ganó. Mató a hartos gallos. Compadre. Pero ya en la cuarta pelea. Se le desplumó el traje al ganso. Perdimos la apuesta. Compadre. Bien triste la situación. Y al final a mi ganso. Se le hicieron arroz con ganso. Los galleros. Bien triste. Tú sabes que aquí el peruano es bien vivo. Tiene que hacer lo que sea. Para ganárselo solo. Al que sea hay que vender chupete. Marciano. Son cosas compadre. Y ya sabes. Nunca te metas en la delincuencia. Si no vas a terminar como a mi. He trabajado con los grandes narcos. El Chapo. Para probar. Mira como he terminado compadre. Sin nada. En la calle. Sin chamba. Bueno. Este es el saludo de tu amigo. El Camanejito. El Negro Mamba. Listo, compadre.